Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy tengo canela de nuevo. Tengo una hoja, un lapicero de tinta roja, dos zapatos, dos zapatillas. Ya saben que los zapatos no se ponen sobre la mesa, por eso están sobre un cojín. No se ponen porque... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un hechizo para dominar a una persona. Pero en este caso será una persona difícil, por lo cual, ¿cuál es la diferencia? La canela va dentro del zapato y dentro del papel. Esa es la única diferencia, pero es para algo importante, o sea que lo tienes que hacer paso a paso. Necesito escribir siete veces el nombre de la persona. Voy a doblar el papel. Tiene que ser en blanco. En blanco. No necesitamos rayados ni cuadriculados. Aún así es muy grande el papel. ¿Por qué lo estoy reduciendo? Porque... Si no nos va a fastidiar a la hora de caminar. Simplemente es por eso también. Y porque no necesito tanto papel. Reciclamos el papel. Quitamos las malas energías. Y nos queda un papel tipo pergamino. Lo vamos a trocar. Lo vamos a laminar con nuestras manos. Con la energía de nuestras manos. En este papel, con tinta roja, vamos a poner los siete veces los nombres y apellidos de nuestro ser amado. Que es difícil. Que no le estamos llamando la atención. Que no se está fijando en nosotros. Siete veces. Bien escrito. Que se note bien. Aquí no hay prisas. Y aquí no hay mentiras. Siete veces es que es bien nítido el nombre de tu pareja. Hombre o mujer. Le vamos a esparcir canela. Dejamos caer un poco de canela sobre los nombres. A mí me gusta enseñar bien en el enseñado. Y vamos a sobar la canela con el dedo índice. Con el dedo que señalamos. Este es el dedo con el que trabajo yo mis rituales. Una vez que esté bien espolvoreado, lo vamos a cerrar hacia adentro. Un golpe. Dos golpes. Y tres golpes. Lo vamos a aplastar bien. Ahora, vas a coger el zapato izquierdo, del pie izquierdo, no el derecho. Izquierdo. Y en el zapato del pie izquierdo, que yo los tengo blanquitos. Mucho cuidado. Que manchen tus zapatillas, tus calcetines. Miras que solamente es un poco de canela. Lo dejas correr. No lo vas a espolvorear. Como si de tal cosa se tratara. ¡Oh! Se cayó la cámara. ¡Oh! No importa. Suele ocurrir, suele ocurrir. O ver las velas, o algo siempre tiene que moverse en esta casa. Solo en el pie izquierdo. Una vez que has colocado la canela en el pie izquierdo. En el derecho no, pero tiene que estar presente. Tiene que ver cómo se trabaja su pie izquierdo. Y luego, vas a meter el papel en el interior. Y aquí, empieza el ritual. Con tus manos, vas a cargar de energía este trabajo. Con tus manos, vas a pedir que la persona que hemos apuntado su nombre aquí, gire la cara esa, gire la cara y te mire. Se sorprenda de verte. Se ilusione con verte. Y vas a ver cómo hemos logrado atraer y llamar su atención. Es como cuando miramos la parte de atrás, la nuca. En la nuca tenemos un ojo sensitivo. No es un ojo como tal. Pero percibe y siente la presencia de otras personas. Lo cargamos de energía. Y simplemente le vamos a pedir. A la canela. Que se encargue de llamar. De llamar. De pronunciar su nombre en silencio. Y que ese susurro. Oiga. Llegue a su oído. Y escuche. Lo que queremos es que nos escuchen. No que nos oigan. La gente debe saber escuchar. No oír. Oír es no prestar atención. Solo escuchar. Solo sentir lo que uno habla. Escuchar es prestar atención. Opinar. Reaccionar a lo que tú le estás diciendo. Este zapato. En esta noche te lo tienes que poner. En esto se hace de noche. Martes o viernes. Se hace este trabajo. Te pones el calzado. Te pones los dos. Miren. Te pones los dos. Te pones los dos. Y esta misma noche. Tú vas a pisar. Y al pisar vas a decir el nombre de la persona. Que tú estás buscando. En tu mente. En tu mente. En tu mente. Ven a mí. Búscame. 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 Esa misma noche. Después de hacer este trabajo. Te lo tienes que poner. Tienes que pisar fuerte. Fuerte. Para que oiga. Para que te oiga. Y esto está trabajado para mañana. Mañana esta persona empezará a preocuparse por ti. A buscarte. Camina por toda tu casa. Sienta bien el pie. Que presiona el papel. Presiona. Siéntelo. Este es uno de los mejores hechizos. Para llamar la atención de la persona. Siete veces. Por toda tu casa. Camina. Donde estés. Y mañana. Ojo. Cuidado que manché. La canela. Los calcetines. Pero mañana. Para mañana este trabajo está hecho. Para que tú lo puedas. Ya tener. La puedas ya tener. Pensando en ti. Preocupándose por ti. Interesándose por ti. Esto amigos. Es lo más efectivo que hay. El secreto de la canela. El secreto del zapato. El secreto del papel con canela en el zapato. Llámalo. Llámalo como lo llames. Pero eso sí. Es efectivo. No dejes de caminar. Dame unos diez minutos. Una media hora si puedes. Sin que nadie se levante. Porque este trabajo es de noche. Y sabiendo que este zapato te lo pondrás mañana. Con calcetín o sin calcetín. Y así amigos y amigas tendremos. Hecho pues nuestro ritual. Del pie izquierdo. No vale este. Este. No vale. Vale este. Este es el secreto de la canela. El secreto del papel. El secreto del papel en el zapato. Hacerlo. Hasta pronto.